Domingo 4 de noviembre de 2012. Todos los que trabajábamos en algún medio de comunicación público... ...pusimos uno privado, la sexta. Miguel Ángel Rodríguez. Amigo Évole. Salvados dedicaba un programa a las televisiones públicas. Entonces, Jordi Évole entrevistaba a Miguel Ángel Rodríguez. Pero es que me ha sido imposible. Y he pensado, joder, alguien del PP y que sepa algo de televisión... Y digo, pues mira, Miguel Ángel Rodríguez, que no sé si sabe mucho... ...pero al menos está siempre ahí en televisión. Y por eso te llamaba. ¿Por qué sigo siendo el del PP? Que ya no eres. Sí, soy militante. Por aquel entonces, hablar de las teles públicas... ...y por tanto, también de las radios públicas... ...era una especie de moda. Todo el mundo opinaba. Mi nombre es Margot Martín y el 12 de enero de 2013... ...recibí un burofax en el que me indicaban... ...que ya no necesitaban mis servicios en Telemadrid. Pero tú no trabajabas en la radio. Que sí, pero ya lo veremos. Onda Madrid, por ejemplo. ¿Pero quién ve Onda Madrid? ¿Quién oye Onda Madrid? ¿Qué tipo de radios clandestinas hay por ahí? Relato individual de un despido colectivo. Una historia del recuento. Miguel Ángel Rodríguez había sido secretario de comunicación... ...y portavoz del gobierno de España con José María Aznar. En el programa de La Sexta, su veredicto sobre las televisiones públicas... ...fue claro. La televisión pública en el siglo XXI no vale para nada. ¿Cómo que no vale para nada la televisión pública? ¿Para qué vale hoy la televisión pública cuando tenemos la posibilidad... ...en nuestro televisor de ver 60 canales? ¿Para qué? Por aquel entonces, Miguel Ángel Rodríguez formaba parte del Consejo de Administración... ...del Grupo Secuoya. Igual tú no puedes negociar, pero sí que formas parte de una de las empresas... ...que podría optar a quedarse con una televisión autonómica pública. Eso en cualquier caso se dará por concurso, Jorge. Pero si ganase esa empresa ese concurso... Ojalá. Para Telemadrid. Ojalá. Y, desde luego, entre el modelo público actual y el modelo de gestión privatizada... ...es mucho mejor el de gestión privatizada. Pero lo que hay que hacer es cerrarlo. Si no vale empanadas. Todo el mundo se apuntaba a opinar sobre el futuro de mi trabajo. En la cadena COPE, dos tertulianos, Miquel Buesa y Javier Morillas, lo hicieron así. Onda Madrid, por ejemplo. ¿Pero quién ve Onda Madrid? ¿Quién no ve Onda Madrid? ¿Qué tipo de radios clandestinas hay por ahí? Claro. Entonces, pues si es que... Los de deportes de Onda Madrid éramos bastante fuertes en redes sociales. En Twitter y en Facebook. En esa época. Aquel día, el 6 de noviembre de 2012, conseguimos ser trending topic. Gracias a todos los oyentes clandestinos que utilizaron nuestras etiquetas Yo Escucho Onda Madrid o Yo Soy Clandestino. Marcón Martín, ¿qué tal? Hombre, pobrecito mío, ¿por qué? ¿Por qué le has visto tu pinta a tu Mariano de clandestino? En el coche, ahí clandestinamente con mi hijo. Escuchad ahí. A ver si te hay cuidado. Ese sonido pertenece a un programa diario de deportes vespartino llamado En Juego, en el que yo hacía sobre todo la producción y la coordinación. Esto lo digo por hablar un poquito de lo que hacíamos. De la cifra, de la fatídica cifra, nos enteramos leyendo el periódico. Diario El Mundo, 24 de noviembre de 2012. Titular. Telemadrid, 925 despidos. 925 despidos. Sigo leyendo. Telemadrid desaparece tal y como se conoce. El estudio de viabilidad del ente autonómico al que ha tenido acceso el mundo. ¿Recuerdas aquel que encargaron para adecuar la estructura? Contempla la extinción de al menos 925 contratos. La radiotelevisión madrileña cuenta en la actualidad con un total de 1.170 trabajadores, por lo que los despidos afectarán a casi el 80% de la plantilla. La frase aún duele. Aún con todos los años que han pasado, duele. El estudio de viabilidad contempla la extinción de al menos 925 contratos. 925 resisten. Ese empezó a ser nuestro nombre, nuestra etiqueta, desde ese 24 de noviembre del año 2012. Así nos hacíamos llamar, con la almohadilla delante, 925 resisten. El colectivo del que uno a uno acabaríamos formando parte estaría compuesto por al menos 925 historias individuales. Y claro, a partir de ahí, todo fue a peor. Las cacerolas se colaron en el directo de la tele. Hubo paros parciales, paros totales. La tele se fue a negro. En la radio se escuchó el silencio. Las señales horarias asustaban. En casa, mi hija me preguntaba por qué querían cerrar la radio y yo no sabía qué responderle. Y en la oficina era difícil concentrarse en el trabajo pensando en que nos acercábamos a algo. La desesperación nos llevaba a desear el final. Me acuerdo, repitiéndome a mí misma, qué ganas tengo de que todo esto termine. Yo no sabía que lo que yo llamaba final era el principio. Entonces no lo sabía. Realmente aquel fue un periodo agotador. Dormías lo justo, te despertaba la incertidumbre, estabas dándole vueltas todo el día. Se hicieron muchas campañas de apoyo. Participé activamente en todo lo que pude. Colgué en redes sociales, por ejemplo, todas las fotos de todas las personas que posaron. Con la camiseta, con el lema. Ponte la de Onda Madrid. Recopilamos también muchos vídeos, muchos audios. Soy Vicente del Bosque, seleccionador nacional. Y quiero mostrar mi apoyo a todos los empleados de Onda Madrid, de la que soy habitual oyente. De todos los programas, pero especialmente de deportes y principalmente de Madrid al tanto los domingos por la mañana. Que tan buena información nos ofrece a todos los que lo escuchamos y que nos da el servicio necesario de todo el fútbol de Madrid. Y por tanto sería una pérdida que mejoraría bastante. Pero bueno, espero que haya buena conciencia y que este servicio no se corte a todos los madrileños. Un abrazo para todos y todo mi apoyo. Y todo esto lo hicimos entre muchos compañeros y compañeras. Incluidos muchos que no estaban en lo que era la plantilla oficial, la que se iba a ver afectada por el ERE. Compañeros y compañeras que no estaban en esa plantilla oficial, pero que trabajaban como si fuesen de esa plantilla oficial. Siempre se estiló lo de retorcer las fórmulas laborales. Eran colaboradores y colaboradoras que aunque no estuvieran en los números oficiales, también se venían afectados por lo que fuera que iba a ocurrir en aquella empresa. De hecho, yo por aquella época siempre decía y escribía que no éramos 925, que éramos más. Hablabas en plural. ¿Ya lo sabías? No, no sabía nada. Y casi te digo que yo me creía a salvo. Pero todos hablábamos en plural por solidaridad y por si acaso. Yo siempre decía, no somos 925, somos más. Porque el futuro de aquella empresa afectaría y afectó, de hecho, a muchas más personas. Por poner un ejemplo, piensa en la cafetería. Menos gente en la empresa, menos necesidades en la cafetería. En lo que es la radio estábamos más o menos tranquilos. Todo lo tranquilo que se puede estar en una situación así. Fastidiados por el caos, pero tranquilos y solidarios con la hermana grande. Sobre todo solidarios, muy solidarios, con los seis afectados iniciales de la radio. ¿Iniciales? Dame tiempo. Al lado, en la tele, iba a haber una masacre. Se sabía. Pero ya estaba por escrito que en la radio la afectación iba a ser mínima. Solo seis despedidos en la radio. Eso ponía en los papeles. Y digo solo, con todo mi cariño, para los que al final acabaron siendo tres. Vicente, Queco y Manolo. Los tres eran técnicos de exteriores de la radio. Aunque nos dolía la piel ajena, no sentíamos el daño en la propia. Voy a ser muy sincera. Cada vez que llegaba un papel, con los números del ERE, mirábamos y buscábamos. Onda Madrid. Yo respiraba, porque en la radio se hablaba de mantener el servicio. De que solo, ya sabes como digo, solo, los técnicos de exteriores estaban afectados. Participé en todas las acciones que pude, porque no concebía el despido de tanta gente. Pero lo hacía con la incertidumbre por el futuro de aquellas personas, como ajeno a mí. Por el futuro de aquella empresa. Y también desde la más o menos seguridad que tenía de que habría algún tipo de futuro para mí en lo que fuera que iba a quedar después. ¿No tenías ni idea? No tenía ni idea. Viví casi todo el proceso, casi ajena a lo que iba a ocurrirme. Concentrada en mis múltiples labores. Desde que entré en la radio había hecho de todo en deporte. Sobre todo producción y coordinación de programas. Con todos los nombres posibles. Los programas. Madrid Deportes, el partido de la una, Madrid al tanto, club en acción, en juego, la tarde en juego. Había hecho de redactora, de locutora, de presentadora, de presentadora suplente, de productora, de coordinadora. En esa época además tenía mi propio programa, la prórroga. José Luis Machuca lleva días. Me mando el sonido de esta prórroga. Quien les habla, Margot Martín. Busca los caminos que nos marca como cada edición de este programa, la música. Un programa con reportajes sobre la actualidad deportiva madrileña. Puedo resumirlo muy rápido. A mí siempre me ha gustado contar las historias en plan bonito, ponerles el lazo. Y eso intentaba hacer en ese programa. No me quiero extender, pero desempeñaba muchas tareas. Muchísimas, diferentes. Todas, todas, en la radio. Mujer, claro, porque tú estabas en la radio. ¿Cuánto tiempo sin oírte? Así es. En el año 2009 llegó un jefe. Un jefe de esos que llegan para inventar. ¿Para inventar? Sí, un señor de esos, con términos grandilocuentes y palabras muy rimbombantes, nos hablaba de sinergia. Maldita palabra. Sinergia, radio y tele. Lo que querían era ahorrarse un redactor. Si mandas un solo redactor para cubrir, por ejemplo, una rueda de prensa de un jugador de fútbol, mandas uno, a ojos del gestor, te ahorras a una persona. Lo cierto es que el experimento no salió del todo bien, porque no es lo mismo ir a por imágenes y sonido, tele, que ir solo a por sonido. No eres un pulpo, no das abasto a todo, no haces nada bien. Los gestores son los gestores. Aquel experimento supuso que nos dieron un papel, que después de meditarlo mucho, le he dado muchas vueltas, no te voy a leer, porque es farragoso. Como la parte contratante de la primera parte. ¡Qué farragoso! Eso es. Pero quiero que te quedes con un detalle. A ese papel, leyendo solo una parte, fue al que se aferraron para despedirme. Leyendo solo la mitad y mal leyéndolo. ¡Qué farragoso! Claro, por eso no te lo leo. Porque es un rollo patatero que ya no lleva a ningún sitio y porque parece que estoy con lo mío cuando hubo muchos, muchísimos despidos. Solo quiero que te quedes con un detalle. La lista de afectados por el ERE no tenía nombres ni apellidos, solo puestos de trabajo y números. Y curiosamente, números y puestos de trabajo que variaron de lo que era la previsión a lo que fue el ERE definitivo. Imagina la de batallas a escondidas que se libraron para estar en uno u otro saco. Debió ser una batalla campal entre bambalinas. Realmente, los de deportes de la radio empezamos a saber que estábamos en la lista de elegidos en Navidad. Recuerdo aquellos días entre adornos, reuniones familiares y disgustos. Supimos que seis de nosotros, de los de deportes de la radio, estábamos en peligro. No quisimos saber quiénes eran esos seis. Nadie defendió nuestro trabajo. Estábamos más solos que la una. En aquella batalla campal por librarse, nadie defendió nuestro trabajo. Pero lo bueno fue que encontramos pronto ayuda. Un abogado, oyente nuestro, quería devolvernos como profesional de la abogacía lo que nosotros le habíamos dado como oyente. ¡Qué bueno, ¿no? No, no fue tan bueno. Ya llegaremos. El 4 de enero de 2013 se acabó el periodo de consulta sin acuerdo. El 10 de enero de 2013 se envió a los representantes sindicales el ERE definitivo. Un documento de 21 páginas en la que lo más importante, y jodido, estaba en la última. 829 despidos. Uno a uno hasta llegar a 829. Muchas veces pensé si me jubilaría allí. Aún recuerdo, en el entierro de mi padre, lo que me emocionó recibir una corona de flores de la radio. Tenía la sensación de que formaba parte de algo. Es lo que te habían contado. Como ideal vital, una empresa para toda la vida, trabajas, te valoran y cuando te jubilas te dan un reloj. Malditos estereotipos. Pues sí, malditos. Relato individual de un despido colectivo. Una historia del recuento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!